Ya, un sol, Sebastián Briseño, hermano de tu causa Ronchas Ronchas Kun Me siento generoso, yo Willisac, te quiero en mi chico y chito en mi madre Oh Willisac, tú eres primo hermano de Ronchas Kun, vete a la mierda Pa' banearte Pa' banearte ahorita Oh ese día mano, al gordo lo saqué de Buen Causa cuando Ronchas estaba solito en la mayor grabando como baboso Y todos lo ignoraban, tu hermano Y el gordo saqué de Ronchas, huevón ¡Puesión tamare, huevón! ¡Todos días tenés trigo, huevón! ¡Adiós! Para mi circo Puede decir cualquier burrada no se expresa bien, aparte él dice y hace de todo por querer llegar a la televisión Sí, él dice y hace por querer llegar a la televisión porque es un niño ¿Sabes qué es lo bueno de verlo a Ronchas, manos? Es que el hijo de perra no habla y es como que me deja ver el video tranquilo, ¿me entiendes? O sea, es un huevón que está ahí nada más O sea, está bien Buen contenido, Ronchas O sea, me pones el video ya resumido, ¿me entiendes? Me pones un video resumido en el cual yo puedo hablar mientras tú no hablas Gracias Haces algo bien en la vida Maldito cebo Me gusta que solo existas Me gusta, de verdad Porque yo puedo opinar mientras tú ni siquiera dices Tú eres un NPC, eres un bot Oye, la vida da vueltas, penecazeta Mano, a Ronchas yo le decía Ronchas Papi Hostéame, pe Hostéame No, que tengo hostea, estoy ocupado Estoy ocupado, ¿eh? Estoy ocupado Estoy ocupado Firme Ahí está en el chat del Discord Oh, Ronchitas Papito Ya pe, mano Un host Un host, pe, papi Sorry, ñato Cobro 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 Estoy ocupado, papi Ya, manito Chévere, man Algún día tendré bi, güey Bi, guas Déjalo Pe, está ocupado Y ahora Ahora Yo soy testigo Dice Nori Déjalo Está ocupado Ahora está tan ocupado Que él no habla Un niño especial Vamos a decirle Un saludo para Ronchitas No es tirante, es joder Tanto en En que si tiene